Oye, este es el Wemings, este es el Wemings, ey, llega el topo a la nebula Playa y arena, rumba bien plena, morena, trigueña, todas también buenas Playa y arena, rumba bien plena, morena, trigueña, todas también buenas Mucha playa, mucha arena, mujeres exóticas, mucha mamacita de complica Todo el mundo preparado pa' romance en un trance con químico y demás Dale, pégate, capache, pero si estás motiva, disfrutemos de la rumba que la noche está activa Permanece conmigo, aquí no te vas, lo que sea, mañana yo peleo con tu papá Playa y arena, rumba bien plena, morena, trigueña, todas también buenas Playa y arena, rumba bien plena, morena, trigueña, todas también buenas No pa'l pase, me compro una botella esta noche quiero celebrar Vete por si acaso, una mujer bella que hoy yo me quiero llevar Toma la playa Toco loco, las bebidas, estoy loco, me amanecía Escuchando el emisor un par de melodías, mirando casting como todos los días Como todos los días cuando estamos celebrando en la orilla de la playa No estamos besados, solas tocando tus pies, sumergido en el agua, seguimos bailando Playa y arena, rumba bien plena, morena, trigueña, todas también buenas Playa y arena, rumba bien plena, morena, trigueña, todas también buenas Bien, tu sabes, esto es directamente de la Nebula Music, San Andrés Isla, AK, J El Topo, el musicópata Yeah, tu sabes, Mel Please, DJ Yoli, de Tuylanda, no te vayas a asustar Lonely Records to the world, Black record dicho, flow, production y la elegancia musical Lonely Records to the world, Ceci Trick Music, E.U.G. Luley, musicópata, todo Let's Black Music, Mel, Prince, Yo, Otros niveles de 2000, Siisconi, 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 Siisconi.